...el día de hoy, ¿ya? Estas son las prácticas del día de hoy. Pueden ver, ¿no? Ya está. Bien. Sí, ya está. Bien, bien. Esta práctica del día de hoy, como vuelvo a repetir, es una práctica muy especial, ¿ya? Espero que lo expliquen ustedes. Como primer plano tenemos lo que viene a ser el título, ¿ok? Luego tenemos los datos de ustedes. De ustedes, ¿ah? ¿Quién lo está realizando? ¿Ya? Ahora, las imágenes, el fondo, el diseño, lo dejo a criterio de ustedes, ¿ok? Pero el título, tal como está, tiene que ir. Internet, redes, redes. Si le creo que lo otro color, no hay ningún problema. Creo que lo otro color que ustedes crean conveniente, ¿ya? Datos tienen que estar, ¿ok? Muy bien. Seguidamente, vamos a la siguiente parte. Esta es la parte importante. Este va a ser, en otras palabras, la matriz, ¿ya? Con esta matriz vamos a poder trabajar. De igual manera, el fondo, ya lo dejo a criterio de ustedes. Imagen, textura, no sé. Ya vean ustedes cómo quieren analizar la creatividad de cada uno, ¿ya? Muy sencillamente vean este fondo negro que está en la parte de acá, ¿no? Ya ustedes pueden crear otro fondo. Tiene un montón de estilos. ¿En qué va a repercutir la práctica? Que estas opciones, estas formas que están en la parte de acá, definición de Internet, tenemos los tipos de redes, tenemos anexos, tenemos RedOne, RedMan y RedLamb, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos, estas formas que están en la parte de acá, estas formas con esas letras, son botones, yo les he convertido en botones de opciones, ¿ok? O botones de acción, en otras palabras, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Esto consiste que cuando nosotros pinchamos, digamos, en la parte donde dice definición de Internet, automáticamente nos va a llevar a la diapositiva definición del Internet, ¿ya? Digamos que esa diapositiva está en la número 8, automáticamente me lleva a la número 8, ¿ok? Y voy a la parte donde dice definición de Internet, a ver, vamos a ver dónde está. Acá está, a esta parte me tiene que llevar, ¿ya? Bien, yo expongo la parte del Internet, Red de Red, Red de Red, su concepto, y todo lo demás, y luego presiono el botón Inicio, que está en la parte de acá, pincho ese botón y automáticamente me tiene que llevar acá, ¿no? Luego, con el jurado, de igual manera, voy a poner el día de hoy, a continuación, voy a poner lo que viene a ser la Red LAM, ¿en qué consiste? Pincho el botón de Red LAM, que está ahí esa forma, y automáticamente me tiene que llevar a la Red LAM, a la red LAM, me tiene que llevar a esta diapositiva. Si está en la número 3, perfecto, automáticamente me tiene que llevar a la número 3, ¿ya? ¿Y cómo regreso a la matriz, en otras palabras, no? Presionando el botón Inicio, que está en la parte de acá, pincho el botón Inicio, y automáticamente me tiene que llevar acá nuevamente, ¿no? Seguidamente, con la exposición, voy a exponer la Red LAM, pincho el botón Red LAM, y me tiene que llevar en, acá está la Red LAM, la diapositiva de Red LAM, ¿ok? De igual manera, expongo la Red LAM y todos sus características, conceptos, termino de exponer, y pincho el botón Inicio, de igual manera me tiene que llevar nuevamente a la matriz, a esta matriz. Y, sucesivamente, voy exponiendo todos los temas que están pendientes, ¿ok? Muy bien. Esta es la primera, de la segunda, la tercera tenemos lo que tiene que ser Internet Red de Redes, creo que es el concepto, la definición que consiste. Luego tenemos la red, tipo de redes, que está en la parte de ahí nada más. Esta información que está en la parte de acá, vuelvo a repetir, lo pueden sacar de Internet, coloca el tipo de redes, un concepto breve, lo copian y pegan nada más, leanlo, pero tiene que estar lo similar a lo que está ahí, ¿no? Luego Red LAM, también le encuentran en Internet un concepto, pueden copiar el concepto y lo pueden pegar ahí, para que no se demoren escribiendo, ¿ya? De igual manera, Red LAM, lean un concepto adecuado, ¿ya? Y una imagen, de igual manera, en la Red LAM, luego tenemos la Red WAM, ¿ya? Y, por último, tenemos las gracias y tenemos un video de despedida, ¿ya? Este video lo vamos a realizar también conmigo, ¿ya? De igual manera, tenemos imágenes en la parte de acá, para que ustedes puedan ver, y puedan ver también, con respecto a los satélites de la Tierra, cómo viene el Internet, en otras palabras, ¿no? Bien, una vez ya explicado en qué consiste la práctica, bien, vamos a ir a realizar la práctica, en otras palabras, ¿ya? Bien, voy a crear un PowerPoint. Yo ya lo tengo acá, yo ya lo he realizado, ¿ya? Ya está con todos sus complementos. Bien, lo voy a explicar acá, ¿ok? Para no estar haciendo otra aplicación. Voy a explicar más que todo una retroalimentación, lo que se ha hecho en la clase pasada, ¿ya? Todos estos, vamos a llamarlos objetos, ¿ya? Todos estos objetos, sea letra, sea WordArt, sea imágenes, lo que ustedes crean conveniente, como he explicado en la clase pasada, tienen su formato, ¿ya? Tienen su formato. Si yo hago un clic derecho, digamos, en este objeto, clic derecho, me voy a formato de forma, tienen sus formatos, sus complementos, sus características y todo lo que ustedes crean conveniente en la parte de acá, ¿no? Tenemos relleno, líneas, sombreado, etcétera, ¿ya? De igual manera, si yo voy al fondo de acá, clic derecho, formato de fondo, igualito. Tiene todas las herramientas características y todo lo demás. Puedo desplegar de igual manera, ¿ya? Imágenes y todo lo demás. Ahora, si yo voy a la imagen, clic derecho en la imagen, formato de imagen, tiene igual todo, sombra, reflejo, iluminación, etcétera, ¿ya? Que quede bien claro en esta parte. De igual manera, si hago un clic derecho en el WordArt, de igual manera, tengo formato de forma y me salen todos sus herramientas, atributos y todo lo demás. ¿Correcto? Ya no se pueden perder. Si caso que ustedes están buscando por acá una herramienta insertada, ya no se van a perder, porque acá tienen todo la... Simplemente con un clic derecho ya tienen todas las herramientas para poder trabajar. ¿Ok? Muy bien. Hay unas cositas más, pero vamos a trabajar el día de hoy lo más importante. Vamos a trabajar lo más importante para que ustedes puedan utilizar esta práctica o lo que van a aprender el día de hoy en su entorno, ¿ya? En su entorno laboral o quizás apoyarlos en sus hijos, ¿no? Que están en la universidad, quizás están en el colegio. ¿Ok? Muy bien. Visto esta parte ya de una retroalimentación de la clase pasada, de los formatos que hemos trabajado, vamos a crear el día de hoy... Vamos a crear el día de hoy la imagen... Ya, vamos a crear una imagen de igual manera para recordar... Para recordar... Vamos a ir a internet. Vamos a buscar acá una imagen, ya. Planeta, vamos a buscar un planeta. Ya, sí. Busco un planeta Tierra... A ver, a ver, imágenes... Voy a buscar el de acá. Vamos a ver quién está. Derecho... Guardar imagen como. A ver, vamos a ver qué formato. Esta imagen no sirve porque está en formato AXI. ¿Ya? No les recomiendo. A ver, de acá. Guardar imagen como. También en formato AXI. No les recomiendo, no les recomiendo. Derecho... Guardar imagen como. Ya, JPEG. Perfecto. Esa imagen está muy bien. Voy al escritorio y lo voy a guardar ahí. ¿Ya? Lo puedo extraer o lo copio y pego de frente. Control-C. Y lo pego de frente en la parte de aquí. Control-V. Ya está. Ya. Sería medio raro el planeta. Vamos a ver. Porque sería medio raro. Si le guardo correctamente. Quizás sea el formato. Por si acaso, vamos a buscar otro planeta igual. Ya. Por planetas. Guardar este de acá. Derecho. Guardar en como. También está bien este planeta. Control-C. Y control-U. Ya está. Está mejor este planeta. Lo borramos. Muy bien. Para convertir en círculo esta imagen, como en la clase pasada también les explicaba, me voy a formato, me voy a lo que viene a ser el recortar, recortar en forma y le doy simplemente. ¿Ya? Si en caso de que quiero reducir ese círculo, quiero reducirlo porque se ve un poquito mal, simplemente lo recorto. Recorto al límite un poquito. Y luego lo voy a convertir en círculo. Ya tiene que ir jugando con los parámetros en la parte. Lo recorto y luego lo convierto en círculo. Listo. Ya ustedes van jugando los parámetros para que quede exacto como un planetita ahí. Ya está. O pueden buscar planetas PNG. Ya depende de ustedes. Luego están sin forma. ¿Ya? O acá quizás lo podemos borrar también, ¿no? Pero va a quedar en esta sombrita en la parte de abajo. También se le puede borrar. ¿Cómo lo borramos? Me voy a clic en imagen. Acá tengo lo que viene a hacer de efectos. Tengo color. Pincho en la opción color y acá sale un lapicito y dice definir color transparente. Pincho en la parte ahí y me voy a la parte que quiero borrar, la parte blanca. Ya se borró prácticamente la parte blanca. Pero tiene que tener un solo color. ¿Ya? Un solo color tiene que tener. En esta parte he tenido un color blanco y abajo un sombreadito. No puede ser que haya la parte de abajo sombreadito. ¿Ya? Tiene que tener un color puro. Bien rojo. Bien azul. Negro. Otra color es un color sólido. ¿Ya? Muy bien. Bien. Vamos a crear ahora la diapositiva. Redlam. ¿Ya? El botón Redlam. Para ello me voy a insertar o inicio que tengo los botones. Puedo trabajar con esta característica de botones. Mira, en la parte de lo que dicen formas, en la parte de lo que dicen botones de acción. ¿Ya? Todos estos botones que están en la parte de acá ya vienen con un complemento. Ya vienen ya con enlaces ya predeterminados. ¿Ya? Pero yo también puedo convertir. Si hago clic en un rectángulo que está en la parte de acá. Dibujo rectángulo. ¿Ya? Lo puedo cambiar también de un colorcito para diferenciarlo. Ya está. Clic derecho. Simplemente le doy hipervínculo. ¿Ya? Esta es la opción que me va a permitir llevar, llevar, que me enlace automáticamente y que me lleve a la diapositiva que quiero que me lleve, en otras palabras, ¿no? Clic en la parte de hipervínculo y me aparece esta opción. Lo puedo hacer de este modo. Hay otro modo también que lo puedo hacer creando lo que viene a ser el enlace. ¿Ya? Muy bien. Lo voy a suprimir. Y ahora sí me voy a ir a los botones de acción. Clic en la parte de acá y me voy abajo. Voy a trabajar con otros botoncitos. ¿Ok? Voy a trabajar con este botón de acá. Clic. Listo. Profesor, ¿por qué ha salido así con ese dibujito que está en la parte de ahí si los demás no tienen? Ya. Vamos a ver. Lo podemos borrar, lo podemos anular, esos botoncitos, ese triángulo que está en la parte de ahí, ¿no? Cuando yo dibujo un botón de acción, automáticamente en la parte de ahí me sale esta ventana en la cual me indica dónde quiero enlazar este botón. ¿Ya? Generalmente a veces está así. Ya en ninguno. Nosotros le damos a hipervínculo y en la parte de acá puedo elegir yo anterior, posterior y todo lo demás. Pero no, no me van a elegir ninguno. Acá solamente me eligen diapositiva. ¿Ya? Pueden apuntarlo si ya sea. Elijo hipervínculo y simplemente elijo diapositiva. Al seleccionar diapositiva automáticamente acá me muestra todas las diapositivas que yo he creado. Si he creado 10 me parecen las 10, si he creado 20 me parecen las 20. En este caso yo he creado solamente 8 diapositivas. ¿Ya? Ahora, yo tengo que seleccionarme dónde está la red LAM. Voy a cerrar para esto. Voy a cerrar. Cierro y voy a buscar acá. ¿Qué número de diapositiva está en la red LAM? Acá está la red LAM. ¿En qué diapositiva está? En el número 5. Perfecto. Ya lo ubiqué. Ya acá está. Si me ha salido, clic derecho nuevamente y me voy a hipervínculo. Modificar hipervínculo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ya en el número 5. Yo voy acá, pincho en la parte acá y simplemente pongo diapositiva. Ya está. Y voy a pinchar acá. La red LAM está en el número 5. Si deseo lo puedo buscar. Acá lo puedo... Como me sale en una vista previa. Lo puedo ver de acá. A ver. ¿Dónde está? No está aquí. Tampoco está aquí. Tampoco está acá. Demone a caer un poquito. Clic en la parte de acá. Como está hablando con el zoom. Demone un poquito. Acá está red LAM. O sea, está en el número 5. Perfecto. Lo acepta. Listo. En la parte de acá también aceptar. Voy a colocar ruido si deseo. Un aplauso. Un sonido. Pero por ahora no lo voy a colocar. Lo voy a colocar tal como está. Acepto nada más. Muy bien. En este botón ya automáticamente me va a llevar al número 5. ¿Ya? Si deseo ahora sí lo puedo colocar en un texto, ¿no? Red. Y con minúsculas vamos a ponerle ya. Red. LAM. Ya está. Si deseo lo puedo cambiar de tipo de letra. Puedo aumentarle un poquito el tamaño. Lo voy a seleccionar, ¿ya? Este es lo que nosotros hemos creado, ¿ya? Pero, profe, quiero que me quede tal como usted lo ha hecho. Perfecto. Me voy a formato. Me voy acá a la parte de lo que viene a ser contorno, sin contorno. ¿Ok? Me puedo quitar otras aplicaciones, otros modelos. Pero con efectos y todo lo demás. Sin relleno. O un relleno en particular. ¿Ok? Ya está. En otras palabras, en la parte de acá, para que sea un poquito más bonito, más vistoso, le quitamos todo. ¿Ya? Le quitamos todo. Solamente queda la letra nada más. Y cuando queda la letra, se ve un poquito más presentable. ¿No? Se ve un poquito más presentable porque la letra ya prácticamente... En esta letra, automáticamente me va a mandar el hipervínculo. Ya no va a aparecer en forma de botón. Porque cuando aparece en forma de botón, ya se predice que es un botón que me va a llevar a la diapositiva, ¿no? Cuando está en letra, más que todo, no vamos a poder saber. ¿Ya? Muy bien. Lo voy a colocar en la parte de acá arribita. Ya ustedes vean si lo quieren colocar con botón o simplemente la letra nada más. ¿Ya? Yo preferiría que lo coloquen con letra nada más. Que sea más bonito. Más presentable. Muy bien. Voy a hacer la prueba. Me voy a ir de lo que tiene que ser este botoncito que les enseñé en la clase pasada. Presentación con diapositiva, ¿no? Tipo letreito. Pincho en la parte ahí. Ya está. Muy bien. Acá. Ahora tocó la letra, no se trata muy bien. Pero ya. Yo pincho acá, me tiene que llevar a RedLamb. Clicks. Ya está, ¿verdad? Me lleva a RedLamb, ¿no? Bueno, este botón todavía no tiene el hipervínculo, pero tiene que mandarme a la matriz, a la principal, a la madre en otras palabras. Escape nada más. Ya está. Muy bien. Voy a irme a la número 5 y voy a crear un costadito acá. Voy a crearle el botón inicio. Ya me voy a insertar. Me voy a formas. Simplemente debajo a la parte de abajo. Ojo, si está así, jalen esta barra de desplegar, ¿ya? Para que lo puedan encontrar. Voy a elegir la casita. Ya está. Sí, ese también puede trabajar con la casita, con el símbolo. Ya depende de ustedes. ¿Ya? O solamente letra nada más. Muy bien. Una vez colocado el hipervínculo, el botón de acción, me voy a la parte de hipervínculo y ya saben que tienen que mostrarme acá diapositiva. Clic, diapositiva. Ya está. Y acá voy buscando. ¿Dónde quiero que me lleve? Quiero que me lleve donde la matriz, ¿no? O sea, matriz en tanto. Ahí está muy bien, el número 2. Pincho en la parte de ahí. Aceptar. Listo. Acepto. Listo. Ya está. Bien. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba acá. Me tiene que funcionar. Pincho en la parte de abajito. Ya está. Muy bien. El día de hoy voy a exponer la red LAM. Listo. Y termino la exposición de exponer la red LAM. Me voy a mi botón de inicio de matriz. Clic y me envía nuevamente a esta parte. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer dos ejemplos más para que todo quede claro. Como han podido ver, la letra se ve un poco clara al momento de hacer la presentación, ¿no? Bien. Lo vamos a colocar un color más oscuro. Y ya está. Pues ya tengo color, un azul, un morado y ahora depende de ustedes. Ya está. Ahora voy a hacer la red LAM. Ya vamos a hacer ese modelito. Me voy a insertar. Me voy a formas. Y voy a elegir la parte de abajo. Y coloco ahí el hipervínculo. Como es red LAM. Una parte que ya coloco diapositiva. Muy bien. Me muestra todas las diapositivas. Y voy buscando. Creo que está en la 5, perdón, en la 6. Ahora vamos a ver. Red no. Está en la 7 en este caso. Perfecto. Está en el número 7. Aceptar. Listo. Aceptar. Listo. Muy bien. Y acá voy a colocar lo que viene a ser. Red. One. Muy bien. Del mismo modo. Voy a quitarle el relleno. Le quito el contorno. Y a ver. Puedo colocar otro modelito. Pero no. Perdón. Una letra. Una letra. Para que se pueda diferenciar con el fondo. No puedo cambiar. Tiene una parte de acá. Y a un verde. Y vamos a adelantar el tamaño. Listo. Ya está. Y luego nos vamos a la diapositiva Redman. Vamos a buscar acá. Acá está la red. One. One, ¿no? Ya está. Y en un costa íntimo, en manera, voy a quedar el botón de regreso, en otras palabras, ¿no? Yo lo voy a colocar con la casita. Ya está. Me aparece. Me voy a, nuevamente, hipervínculo. Me voy a diapositiva. Y me voy. Esto me tiene que ver la matriz. La matriz está en el número dos. Pincho en el número dos. Me sale la vista previa. Confirmo. Perfecto. Que es esa diapositiva de la que quiero ir. Aceptar. Aceptar. Listo. Muy bien. Voy a hacer un ejemplo más con la red. con la red Man. Ya. Vamos a hacer un costadito acá. Bien. Voy a formas. Lo puedo encontrar en el botón de inicio o en el botón de insertar. Cualquiera de los dos. Me voy a la última parte. Y puedo elegir cualquier otro modelito sin casa. Yo le digo este modelito de acá. Bien. Si en caso que cerre esta ventanita, como puedo ver nuevamente, lo repito, para que quizás ustedes no han podido presionar en tenantes. Si en caso que no borre esa ventanita por casualidad, hago clic derecho nada más. Ya. Clic derecho. Y me voy a la parte donde dice modificar hiperrinclo. Nuevamente ya aparece. Ya. Voy a diapositiva. A. Me voy a diapositiva. Y acá la red Man. La red Man que yo tengo el número 6. Efectivamente. El número 6. Acá está. Se puede visualizar. Acepto. Acepto. Y coloco una parte ahí. Red. Man. Ya está. Bien. Selecciono todo. Le voy a cambiar de color. Ya está. Le voy a agrandar un poquito más. Y me voy a forma. Borro lo que viene a ser el relleno. Borro lo que viene a ser el contorno. Ya. No se puede ver bien porque es un color oscuro como oscuro. No es que lo cambio. No hay problema. Ya está. Este puede ser. Ya. Ya está. La dejo ahí. Perfecto. Ya quedó bien. De igual manera. Red Man. Me voy a la parte de Red Man. Acá está. Y voy a generar de igual manera el botón de regreso. Me voy a formas. Y le doy en la casita. Ojo. Todos esos objetos que ven en la parte de la casita y las flechas cumplen esta función. Ya. Pueden elegir cualquiera. Me voy a la parte de lo que viene a ser diapositiva. Hipervínculo. A diapositiva. Y esto me tiene que llevar de igual manera la matriz, que es la número 2. Acepto. Perfecto. Aceptar. Visto. Ya está orientado a la número 2. Muy bien. El último creo que viene a ser Anexos. Voy a ejecutarlo. Voy a ejecutarlo. F5. Ya está. Ya está con la transición. Con el efecto, la animación. Ya está. Muy bien. Una vez que estoy en la parte de lo que viene a ser el modo de exposición, en F5, voy a verificar si los enlaces están correctamente. ¿Ok? Voy a exponer lo que viene a ser la red LAM. Muy bien. Me llevó al contenido de la red LAM. ¿Ok? Termino la exposición. Regreso con el botoncito que está en la parte de acá. Lo pueden colocar en palabras o en botón como ven en la parte de ahí. Depende de ustedes. Clico en la parte de ahí y me lleva nuevamente a mi matriz. Seguidamente voy a exponer lo que viene a ser la red LAM. Pincho en el hipervínculo y me lleva efectivamente a la red LAM. La diapositiva. Expongo los dos contenidos. Termino de exponer. Y nuevamente regreso a la matriz. Seguidamente, o continuando con la exposición, vamos a exponer la red WAM. Pincho en la red WAM. Me lleva a la diapositiva de la red WAM. Termino de realizar la exposición. Y nuevamente voy a la matriz. Y sucesivamente voy exponiendo con los demás. ¿Correto? Muy bien. Así tiene que funcionar su trabajito del día de hoy. ¿Correto? En esta parte no les recomiendo que le pongan efectos de animación. ¿Ya? De entrada. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos. Pinchamos por casualidad y ya nos envían a la siguiente diapositiva. ¿No? Muy bien. Bien. Ahora, como última diapositiva, vamos a agregar lo que viene a ser un video. ¿Ya? Pero bueno. Con respecto a esta parte, lo que son los hipervínculos, alguna duda, inquietud, lo repito nuevamente. No sé, señores. ¿Ha quedado claro esta parte? Creo que sí, ¿no? Quedó bien claro. Ya está. Muy bien. Vamos a irnos a la última parte. Voy a borrar esta parte de aquí. Subir. Ya está. Y voy a crear acá en la parte de acá un video. Ya cuando nosotros seleccionamos o creamos una diapositiva, en esta diapositiva de línea de muestra, puedes crear tablas, puedes crear gráficos estadísticos, tipo Excel, puedes crear Smart, tipo Diagramas, puedes insertar una imagen, insertar una imagen en Internet o un video. ¿No? ¿No? Una aplicación multimedia. El video lo podemos insertar mediante acá, mediante esta opción, o lo podemos insertar también con la opción, la misma palabra que dice insertar, ¿no? o la grabación de algo. En este caso, vamos a insertar un video. Pincho en la parte de ahí y me muestra dos opciones. ¿Tienes un video en línea o tienes un video en PC? Lo más común que se genera es un video en la PC, ¿no? El PowerPoint va a jalar el video que, donde esté ubicado, cuántas palabras de tu ordenador. Pincho en la parte de ahí y voy a buscar el video. Yo ya estoy haciendo un video, está en mi escritorio. Acá está mi video. ¿Ok? Y insertar nada más. Ya está. Al momento de insertar el video, ya me trae los controles. Si desea, yo lo puedo visualizar en la parte de acá. ¿No? Está ok. En este caso, está ok. Ahí, pero ahora lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Para ver cómo sale. ¿Alguna duda con esta parte? Está claro. ¿No? Ya, muy bien. Vamos a ejecutarlo de modo F5 para que ustedes puedan apreciar cómo se genera la presentación. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un plano general. Ya está. Los efectos. Ya está. La primera diapositiva, sí les voy a pedir que me pongan los efectos de transición y animación. ¿Ya? Ya ustedes vean qué efecto de transición desean colocar. ¿No? Yo lo voy a cambiar si yo deseo. Me voy a transiciones. Voy a colocar una transición más o menos, que esté bien bonita. Por ahí... Creo que es una en la cortina. No me recuerdo. A ver, ¿qué tal es la animación? Ya, puede ser también. Ya, también puede ser. O quizás el ave, ¿no? Ya, depende de cada uno. Y de igual manera voy a cambiar lo que viene a hacer mi animación. Como les decía, la animación tiene que venir de énfasis o entrada. ¿Ya? Yo le coloco esto de entrada. Va a estar ahí. Porque si lo colocamos de salida, automáticamente se va a ir. Si quieres poner algo, pum, se va, ¿no? Y no voy a tener que leer. ¿No? En unos casos. ¿Correcto? Y este le pongo de énfasis. ¿Qué tal es la animación? Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que quizás tengo las animaciones? Porque en cada forma o en cada objeto que he seleccionado y le he dado una animación, me aparece ahí, ¿no? Uno. Y me aparece dos. Me está indicando que tengo dos animaciones. ¿Ya? De igual manera en la final, la última, también le puedo colocar lo que viene a ser la animación, ¿no? En la parte de acá. Vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrarla. Ahí está el video, ojo. Voy a borrar, eliminé la diapositiva. Voy a colocar el video como estaba anteriormente en la parte de acá. ¿Ya? Me voy a insertar. Me voy a video. En la parte de video me voy a lo que viene a ser video en mi PC. Busco el video, puede estar en mis imágenes, música. Ya ustedes tienen que ver dónde lo han dejado el video para poder seleccionarlo, ¿no? En este caso está en escritorio. Insertar. Ya está. Y lo vamos achicando para que se pueda visualizar bien. Ya está. Cuando se da cuenta, se puede manipular. Y abajo están los controles. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar todo el diapositivo en otras palabras. Presión F5. Y esta me parece la besita, ¿no? Que le he colocado. De una manera, mientras voy haciendo clics, voy con las teclas de dirección, automáticamente me van saliendo los efectos. Ya. ¿Ves? Como les decía, la entrada, ¿no? Y el énfasis en el momento. Clic. Siguiente. Y acá tengo lo que viene a ser. La matriz que ustedes van a elaborar. Prácticamente ustedes van a exponer con esta diapositiva nada más. Con el número 2. ¿No? Por esto tenemos las siguientes. Y consecutivamente ir hasta lo que viene a ser el video, ¿no? Ya está. Al video también le van a colocar. El video creo que es anexos. ¿Ya? En anexos. Lo relacionan con el hiperrimplo a anexos. Aparte de lo que viene a ser el video, gracias. ¿Ya? Quiero visualizar el video. Pincho en la parte ahí y automáticamente me va a visualizar. Puedo bajar también las opciones de volumen. ¿No? ¿No? Y esto puedo ponerle pausa, igual manera, para lo acostado, ¿no? Quiero salir de ahí. Escape. Muy bien, señores. El día de hoy es una práctica sencilla. Como les vuelvo a repetir, no se demoren copiando. La información no pueden bajar de internet. ¿Ya? El video de no pueden bajar de internet ya depende de ustedes. ¿Sí? Quizás alguna duda, quizás algo no quedó claro, señores. Díganlo ahora para que ya puedan empezar a trabajar. ¿Sí? Quizás alguna duda, quizás algo no quedó claro, 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 quizás algo no quedó claro,